Siete empresas que prestan el servicio para apoyar las actividades curriculares y extracurriculares de los jóvenes niños y también para los adultos se encuentran en la tercera feria EducaMás, Misa Silvestre. Bueno, todos los barranqueños, y empezamos desde hoy miércoles hasta el sábado, para que todos los habitantes del Magdalena Medio nos visiten, visiten el tercer piso y van a encontrar siete stands de siete marcas de Barranca, en las cuales los padres de familia, los adolescentes, los niños, podrán encontrar actividades extracurriculares en la formación de ellos mismos. El objetivo de la administración del Centro Comercial San Silvestre es lograr que las familias puedan encontrar un apoyo educativo con estas actividades. Lo que buscamos es generar las actividades extracurriculares y que todos nos enteremos de que hay diferentes empresas que se encargan de complementar la formación de los niños, adolescentes, jóvenes e inclusive hay programas para los adultos. También fortalecer áreas que son de importancia para los estudiantes. No nombraremos empresas en especial, sino categorías de modelaje, inglés, cocina, educación, actividades para los niños en la formación de todo lo que tiene que ver con su motricidad. Bueno, lo más importante es venir al Centro Comercial y encontrar estas diferentes ferias, en las cuales recorriéndola de forma gratuita, podrán encontrar diferentes y mirar simplemente. Lo importante es venir, visitar los stands e enterarse de que existen estas empresas, estas empresas barranqueñas y que ustedes pueden, de diferentes formas de vinculación, tarifas, precios muy económicos, terminar complementando ese sueño de sus hijos, adolescentes o ustedes mismos padres de familia. Esta feria irá hasta el próximo 24 de febrero, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche.